¡Avances notorios en el Esterroa! Y es que se notan claramente los exactos tres meses de trabajo de Claro Vicuña. En este estado recibió la actual empresa las obras del estadio. Cambio radical en las graderías y el césped. Por fin en una teleserie que todo indicaba que tendrían un final trágico, se pudo remontar y las autoridades respiran aliviadas. Yo creo que cuando veo hoy esto, es decir, no nos equivocamos. Estamos trabajando muy bien, tomamos las decisiones correctas en el momento que había que tomarlas. Así que vamos a tener estadio para la ciudad de Concepción, para la región y por supuesto que vamos a tener estadio también para la Copa América. Un 60% de avance que los deja a todos conformes y con la seguridad de entregar las obras en las fechas establecidas. Incluso la ministra se animó a sembrar parte del césped. Imágenes que dan cuenta que al fin todo marcha en orden en este recinto. También vemos como las graderías están siendo construidas a toda marcha. Han llegado los primeros embarques con mercadería para poder instalar la estructura superior, las butacas y por lo tanto transmitirle confianza a la población de la región de que estamos trabajando todos codo a codo para lograr nuestro objetivo que es tener este estadio para que pueda ser sede de la Copa América y del Mundial Juvenil. De forma simbólica desde el Ministerio del Deporte entregaron este cheque al municipio penquista. 7.600 millones de pesos por las obras del estadio. Pero como en el Esterroa nada ha sido fácil, continúan algunos conflictos como el de los feriantes que se instalan al ingreso del recinto, quienes deberán ser removidos por un tiempo. Aquí no se ha hablado nunca con ellos de traslado definitivo. Obviamente debe existir un traslado momentáneo mientras se realizan las obras. Son tres organizaciones las que están ahí, la Feria Campesina, la Feria Rotativa y también una agrupación de anticuarios que tenemos los días sábados ahí. Se ha conversado con cada uno de ellos, así que esperamos poder llegar a un muy buen término. Según la programación y el porcentaje de avance, todo marcha bajo lo estipulado. Durante enero debería estar listo el césped y las graderías. Al parecer, y por primera vez, podemos hablar con seguridad que la disposición del Esterroa para la Copa América ya es un hecho.